El debate me parece que podría haber sido, haber empezado antes, sobre todo teniendo en cuenta que la discusión a la que llegamos ahora viene después de las reformas ya impulsadas en el Congreso. Pero aún así me parece que inicialmente es un debate que abre el puntapié, o sea que da un puntapié inicial para que podamos avanzar en cuestiones que tengan que ver con el acercamiento de los jueces a sectores populares. Y en ese sentido es que me proponía un poco mi participación, ilustrar cómo el juicio de Mariano puede ser un cambio de paradigma mostrando jueces que se acercan, no sólo por el contenido de la explicación que tuvo el fallo en el juicio por Mariano, que fue en un lenguaje coloquial, que se acercó a la sociedad, porque sabe que lo que diga un juez tiene consecuencias sociales y políticas. Entonces me parece que el cambio de paradigma lo puede dar un poco ese juicio. Que agiliza lo que son los procesos judiciales, ¿entendés? Los procesos de la Cámara de Casación, más que nada donde vos encontrás miles de chicos que están detenidos con temas de juicio, por ejemplo, que llevan esperando un juicio desde 3 o 4 años, ¿no es cierto? Esto agiliza muchísimo y también es una prueba importante para todo porque hasta los jueces con este tema van a agilizar muchas problemáticas de cárceles. Y otra de las cosas más importantes también es que es como un desafío para nosotras también que somos militantes de las bases para llevar respuestas a los familiares que están totalmente desolados, mal, ¿entendés? Es algo que ellos no encuentran por ahí respuestas y nosotros como que estamos trabajando con este tema, le podemos dar unas respuestas a ellos también. Queremos más cosas para esto. Por el tema judicial, penal y con tema de Cámara de Casación también estamos esperando más cosas.